Puerto Rico Puerto Rico, isla bonita llena de piñas y flores Brisa marina lejana sol de frescor por la mañana Puerto Rico, isla siniestra llena de vagos y ratas No hay brisa, hay huracanes Solo hay chulos y don Juanes Todo el mundo es pobre El calor te funde Y el país se hunde Yo soy feliz de Manhattan Y tú vuélvete a Puerto Rico Yo quiero estar en América Quiero vivir en América Me siento libre en América Todo es mentira en América Quiero volver a mi tierra Pues si te vas ya no vuelvas No echo de menos sus gentes Solo verás delincuentes Compro de todo en América Nada me falta en América Nunca hago cola en América Todo es posible en América Quiero volver a sus playas Te robarán la toalla Quiero bailar en sus bares Siempre que no te disparen Todo se muda en América Vives tranquilo en América Nadie te juzga en América Cambio San Juan por América Música 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 Quiero volver a sus calles Cierra la puerta con llave Voy a traerme una tele No va a haber luz No la lleves Música Yo soy feliz en América Siempre hay trabajo en América Todo está nuevo en América Tengo futuro en América Música 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 ¡Oh!